Yo quiero aprovechar antes de pasar la palabra a nuestro secretario para la conducción de esta asamblea que estamos aperturando en este momento de acuerdo con la convocatoria que para tal efecto fue publicado. Quiero decirles a todos aquellos empleados y funcionarios de nuestra Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, en oficinas centrales, en todas las delegaciones que tenemos en el país y que igualmente estarán aperturando en sus delegaciones lo conducente para llevar a cabo el ejercicio del voto. Quiero decirles a ellos que perfectamente saben, así como se les ha instruido, la manera en que deberán comportarse. Todo dentro del orden, de la institucionalidad, de la legalidad y que por ningún motivo vamos a permitir nada que esté fuera del orden. Siendo funcionarios y empleados, cualquier persona que hiciera algo indebido se atendrá a las consecuencias. También quiero decirles a mis amigos constructores, empresarios de todo el país, quienes nos estarán acompañando en la oficina central, en su calidad de representantes de planillas, en su calidad de escrutadores. Igualmente, les pido respeto, orden, civilidad y esta Cámara, este concepto directivo, y en primer lugar yo como presidente nacional, estaré atento a que se observe todo lo establecido en estatutos, delineamientos, todos nuestros ordenamientos. Nosotros seremos los primeros en respetar el resultado del ejercicio del voto que tengamos. Tenemos que demostrar, señores, que este organismo empresarial y por 63 años así se ha conducido y esta no será la excepción. Así que nuevamente a todos les agradezco su participación, su tiempo, su entusiasmo por este ejercicio. Así que muy buenos días, muchas gracias a todos. Gracias.